Y para las funciones aquí en la secretaria llenamos esta hojita de certificado Oigan amigos ahorita Jonas puso un cateter Y para las funciones aquí en la sección Ya somos más de 900 De hecho si se fijan ya somos 946 Ya estamos a punto a punto de los mil suscriptores amigos Y bueno ahorita les voy a mostrar la pizza que pedimos para esta guardia En verdad está enorme Chequen esta delicia Es la mitad de carne pastor Este es de peperoni y este es de hawaiana Y bueno ya agarraron algunos de mis compañeros internos Porque en verdad teníamos mucho hambre Porque en esta guardia que es en sábado no tenemos nada alrededor para comer Y pues es lo único que pedimos De hecho tenemos como un cartelito en donde pedimos a domicilio Y esta pizza nos costó 270 Entonces entre 4 médicos internos que somos Nos salió como de 70 pesos Más la propina para el repartidor Y bueno ahorita vamos a comer Y más adelante les estaré mostrando Cómo evoluciona la guardia Espero que no se distocia amigos Y bueno ahorita nos vemos En verdad estuvo un poquito pesado Porque hubo muchas digamos altas celestiales amigos Y si chequen el pizarro de los cruces Son de funciones que hemos tenido En esta semana si hubo muchas defunciones Y para las defunciones aquí en la secretaria Llenamos esta hojita De certificado De defunción Pues básicamente tenemos que tener En verdad demasiado demasiado cuidado De llenarlo porque con un error que tengamos Tenemos que repetirlo Porque como es un documento oficial Entonces tenemos que tener así demasiado detallista Y preguntarle a los familiares Si está bien los datos y todo De hecho en nuestra escuela En la escuela de supermedicina Llevamos un curso Es el curso de peritaje En donde nosotros llevamos No, medicina legal perdón Y en un apartado de medicina legal Vemos todo esto de llenado De certificado Ahorita me ven muy despeinado Muy desarreglado Porque si estuvo pesada la guardia Tuvimos hoy Menos de 24 horas 4 defunciones amigos Y es en verdad Es básicamente papeleo Que tenemos que llenar Para que egresemos a los pacientes ya fallecidos Y entregar el cuerpo O entregar Entregar el cuerpo a sus familiares Porque es un procedimiento Desconozco eso Pero igual son Es un procedimiento muy pero muy minucioso Que es Para que todo el aspecto legal ¿No? Hoy ahorita estoy de voz Como les comenté Afortunadamente Hoy tuvimos nada más Tres ingresos Pero en la guardia pasada Ya no les grabé nada Pero en verdad Estuvo Pero demasiado pesado Nos ingresaron 9 pacientes Entonces Todo esto ya Entonces ¿Qué más les puedo contar? Pues ya Ya les mostré Estos son los Defunciones Defunciones Y otro que ya borré Porque Ya entregué todos los papeles A los pacientes De hecho amigos Una anécdota Muy Chistosa Es que Cuando estuvimos en el servicio de urgencia El doctor Montalegre Nos dijo Que cuando das un RCP Bien Te duele hasta La espalda Hasta Hasta haces Brazo Abdomen Entonces En verdad He hecho Bueno Hice como Dos ciclos seguidos Y en verdad Es Es Cansado Y si es cansado Hacer Los ciclos de RCP Seguidos Voy Ya Bueno Ahorita vamos a tener Un pase rápido Para representar Un paciente Al doctor Que está De la tarde Y Ya me voy a A la casa Porque en verdad Estoy Como les conté Un video pasado La posguardia Estás Acabado Solo quieres dormir Entonces ahorita Ahorita a ver si puedo grabar Durante el pase de visita Con los pacientes A ver si puedo grabar Entonces Voy a pixelar Unas cositas Porque es por privacidad Del paciente Bueno Ahorita nos vemos Ahorita nos veo Pasa De hecho Ahorita yo De la tarde Elevar a mano De dos en dos Ok De dos en dos Y luego La dejo cerrada Y bueno Antes de abrir Ahorita nos vemos Ahorita nos vemos Ahorita nos vemos El Chor Ya estuvo Supervisándonos Y ven que En un video pasado Les había comentado Que poner un catéter Es un poquito difícil Pues Este Jonathan Lo hizo a la primera Entonces ¿A qué Ven a la viste Yona A la yugular A la yugular Entonces ahorita Va a proceder A suturar Y bueno amigos Espero que les haya gustado El video No se olviden De suscribirse al canal Denle like al video Y compartan el video Ya muy pronto Vamos a ser Mil suscriptores En esta comunidad Muchas gracias Por apoyarme En este proyecto Que estoy haciendo Cuídense mucho Hasta la próxima amigos Chao Chau Chau